8 y 35. La usurpación de funciones es un delito grave. ¿Por qué? ¿De qué trata, Juan Carlos? Porque nuevamente, en el ordenamiento constitucional, todo funcionario público tiene que tener posibilidad de dar explicaciones respecto a lo que el Estado le da como funciones. Entonces, no puede haber alguien aquí en el Estado le da una función y que venga otra persona y asuma esa función sin tener los nombramientos, la elección popular o en fin, la forma que sea su nombramiento y asuma pues el poder. O sea, el poder tiene que tener control. Esa es la regla fundamental. Y para que tenga control tiene que estar dentro de la ley. Un poder que no está dentro de la ley no tiene control. Además, el primer mandatario... ¿Por qué se le dice a Ollanto Mala o a Alan García o a Fujimori o ahora a PPK el primer mandatario? ¿Qué quiere decir eso en términos legales? Claro, en términos... Es que nosotros le... Es una persona que está a nuestro servicio, ¿no? Al cual nosotros le damos un mandato para que él cumpla. Por ejemplo, en este caso de las elecciones hemos tenido un contrato en el cual Pedro Pablo Kuczynski nos ha dicho, este es mi plan de gobierno. Y la gente ha votado dándole un mandato, dándole una orden, diciéndole, ok, te vamos a escoger para que tú cumplas tu plan de gobierno. Bueno, PPK cuando firme como presidente, vamos a decir que cada resolución que él firme es como un cheque. Él tiene el poder de esa firma. Así es. O sea, nadie puede firmar por el que firme por PPK y le hace la mano igualita. A ver, que Susana de la Puente, que le conoce la firma, la firma. No, no se puede falsificar la firma. El delito solo se hace todo el mundo, fácil de entender. Bueno, tú no puedes usurpar la función del presidente. Tú no puedes despachar, tú no puedes decir, tú no puedes llamar a un ministro, un viceministro, haz tal cosa si no eres Kuczynski. Y solo Kuczynski puede. No puede ni el asesor, el hermano, el papá, la tía, el primo a decir tal cosa. No puede. Así es, no puede. Yo voy a poner una... Antes de ver lo de panorama que me lo va a contar Fiorella, yo puedo contar una anécdota. Me guardo en reserva el nombre que me la cuenta. ¿Acaso la persona más cercana de Ollantumala en términos de seguridad? Y Ollantinadín saben a quién me estoy refiriendo. Todos los días a un presidente de la república, se llame PPK, se llame Ollantumala o Alan García, le llegan un reporte de todo lo que pasa en el Perú. Es un reporte de seguridad interna y externa. De todo lo que pasa que un presidente tiene que saber. Y eso es solamente para los ojos del presidente. Nadie más puede abrir ese sobre. Eso lo sabe el número uno del servicio de inteligencia y el presidente de la república. El presidente Kuczynski, por dar un ejemplo. Le van a hacer llegar a esa persona, una persona de mando medio, en las Fuerzas Armadas, porque evidentemente el número uno no... Se lo van a dar al presidente y nadie dice, quiero ver ese papel. Dame. Y la persona le dice, señora, no puedo. ¿Qué cosa le dice? Dame el papel. Me va a disculpar, señora, yo tengo que esperar al presidente. Y esperaré al presidente. Por supuesto, le cortaron la cabeza a esa persona. Ollantumala se acercó y dijo, ok, bien, ha sobrado bien. No puede ver nadie ese reporte. Hasta en eso se metía Nadine. ¿Qué pasó en Panorama, Fiorelita? Cuéntame. Filipe, te cuento precisamente que este fin de semana ha salido un reportaje en Panorama, ahora que estamos hablando de usurpación de funciones, ¿no es cierto? Son unas imágenes difundidas por ese dominical, donde se ve a la primera dama el 27 de enero del año 2014, recordemos, día histórico del fallo de la Corte de Justicia de la Haya por el diferendo marítimo con Chile. Bueno, y se le ve a ella en una reunión de alto nivel junto al presidente de la República, Ollantumala, estaban también los ministros de Defensa, de Relaciones Exteriores, y también comandantes generales de la FAP, del Ejército, de la Marina y el Comando Conjunto. Aparece Nadine Heredia, no solo como espectadora, sino según este dominical, como parte activa de una reunión que se supone que es una reunión de más alto nivel, que esperaba, pues, el importante fallo en pleno ejercicio de sus funciones, y en el cual, pues, ella no debería participar al no ser funcionaria pública. La señora Heredia entendió que su acompañamiento al presidente significaba ser partícipe del poder, según lo que se dice en ese reportaje de Panorama, y sobre todo lo dice el constitucionalista Enrique Bernales sobre este tema. Vemos las fotografías también en Capital TV, Canal 15 de Claro y 552 de Movistar. A ver, 8 y 40, cuando uno ve estas imágenes que salieron y que también las ha descrito Fiorella, la gente dice, ¿cómo es posible? Cintia Montes, que es una chica que trabaja de la mano de Nadine, que en este momento está escuchando este programa, porque yo sé que me graban todos los días, es parte normal de lo que hacen los servicios de inteligencia, eso no me llama la atención, dice, es que la esposa de Piñera hizo lo mismo. Esa foto de ahí es dramática, porque son los jefes de las Fuerzas Armadas dándole explicaciones al esposo del presidente. El comandante general de la Marina, el comandante general de la FAP y el comandante general del Ejército. Este señor viste el uniforme de grau, no tiene la menor dignidad, honor para vestir ese uniforme, que la verdad es una cosa vergonzosa. Una preguntita para que la gente lo entienda, cuál es la gravedad de esto y lo voy a explicar. Cuando mañana más tarde alguien diga, ¿cómo es posible que el señor Montesinos, cuando la República fustigue, por dar un ejemplo, ¿cómo es posible que el señor Montesinos tenga un celular en la base naval? ¿A quién le van a echar la culpa, Keiko? A este gobierno, ¿no? Pregunto, ¿la culpa de quién va a ser de Alan García, que es el culpable de que Perú no vea el Mundial? ¿A Toledo? ¿A Kuchinsky? No, van a decir, un momentito, esto prueba que este gobierno ha estado con Montesinos siempre. Y le digan, claro, es el odio de Nadine a Keiko, porque políticamente va a saltar eso. ¿Cómo va a decir ahora Nadine Heredia, que ella no tiene relación con las Fuerzas Armadas? Después de la foto. Si el día importantísimo para la Seguridad Nacional del Perú, que es la lectura del fallo de la Haya, le están explicando a ella, como si ella fuera aquí. La verdad es una cosa vergonzosa y tristísima ver a nuestros jefes de las Fuerzas Armadas en esta posición, porque ya al final uno ve a Edda Rivas y dice, bueno, Edda Rivas, ¿quién es? ¿No es cierto? Que es una señora que por suerte le tocó ser canciller y entonces era funcionaria en el Ministerio de Justicia. De ahí ascendió a ser ministra de Justicia y de ahí terminó siendo canciller sin saber leer y escribir. El día que se rasque la olla del caso López Meneses, sabrán ustedes que la señora Edda Rivas vivía a una cuadra de la casa de López Meneses. Sabrán ustedes que un señor todopoderoso, viceministro del interior de esa época... ¿Sabes a quién me refiero? Sí, sí, claro. A Rambito. No, Iván Vega. Iván Vega. Iván Vega. Era el viceministro del interno en plena época del caso López Meneses. No lo votan. Se va viceministro de defensa de Cateriano. Y ahora se dio a un puesto en el exterior con pasaporte diplomático que no le corresponde, ¿no? Han tenido que sacar una resolución especial para darle pasaporte diplomático. Entonces, cuando hablo yo del caso Nadine, y me he tomado tiempo para explicarlo contigo, Juan Carlos, no estoy diciendo si Nadine es buena o mala persona. No estoy diciendo si gobernó bien o gobernó mal, porque ella no tenía que gobernar y tenía que ser buena o mala. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Ella se ha entrometido en el poder y se lo han permitido. Su esposo, el presidente. Los ministros, que son el primer control que tiene el presidente. A todos los ministros que han estado en estas situaciones, al final se les va a pasar por el Congreso y van a tener que explicar. Porque el primer control que tiene un presidente es el ministro de Estado. ¿Alguien pensó alguna vez que Omar Chejade iba a terminar revelando los Whatsapps con Nadine? ¿Alguna vez alguien pensó que Omar Chejade diga lo que dice ahora de Nadine o que Abugataz diga en vivo y en directo en Canal N que él no sabía nada de esto? Que realmente se siente un tonto y que habría que ponerle en su cara, en su cabeza, un tremendo cartel que diga soy un huevón. Eso lo ha declarado en vivo y en directo el señor Abugataz. Que te puede parecer una grosería, pero eso en términos prácticos es te estoy soltando la mano. ¡Húndete sola! Ahora, toda esta gente que ha avalado todas estas cosas no debería tener ni siquiera la cara para salir a volver a hacer declaraciones, ¿no? Bueno, ojalá. Hay gente que ha avalado y que ha servido como garante del gobierno de un mala, ¿no? Bueno, no solamente Vargas Llosa, Ana Jara. A mí me gustaría que en el portal de transparencia se ponga la cantidad de gente que ha recibido plata del máximo órgano de gobierno, de este gobierno de cualquiera que es la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cómo un periodista puede recibir plata de la presidencia del Consejo de Ministros y hacerse de la vista gorda con lo que pasaba con Nadine? Por Dios. Todos los que iban a tomar cafecito, todos los que iban a ver, pues ahora quiero ver yo qué. Porque la verdad es que todos estos cinco años han sido lamentables para la institucionalidad democrática, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Porque el día de mañana que pasa algo con Nadine, ¿cómo ya en tu mala que habló del gobierno familiar? Acuérdense de lo que trata... Que no se va a meter la esposa. El simple hecho que eso pase ya es un bochorno. Bueno, la diferencia se va a ver ahora cuando Pedro Pablo Kuczynski asuma la presidencia, ¿no? Va a ser notorio. ¿Qué palabra dijiste tú? La diferencia. Sí, va a ser notorio. ¿Puedes repetir la palabra? Va a ser notorio la diferencia entre Kuczynski, que va a ser un presidente, y la pareja presidencial, ¿no? Acuérdense del eslogan de Ollantumale de Nadine. En su casa de cuando era en clase media, baja, con sus muebles Ferrini de 10.000 soles, con sus alfombras de Levi de 12.000. ¿Qué era lo que decían? Honestidad. Es la diferencia. Pausa. Regresamos con sus llamadas al 212-5353-0800-24802. En Capital, tu honestidad importa.